AG Producciones El chamamé es tradición y ya nunca morirá Por siempre perdurará bajo un chispazo del sol Hoy cumplimos con este rol en esta tarde divina En esto que es Argentina lo más grande, sí señor Así lo llevaremos todos juntos por igual Porque el chamamé fue y será lo mejor del litoral Comenzamos, comenzamos ¡Gracias! Que se vayan armando esas parejitas ¡Gracias! 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 Está prohibido bailar sentado señores Comenzamos cantando para todos ustedes Con vos quiero vivir, mi amor Tengo guardado un lugar Dentro de mi corazón Es el más bello lugar Que yo cuido para vos No pienso a nadie entregar Nada más que solo a ti Es el lugar más sagrado Que con vos quiero vivir Me desvelo al conservar Me desvelo al conservar Y de cuidarlo me empeño Si un día vienes conmigo Allí juntos viviremos Mi bien te pido por Dios Que vengas pronto conmigo Que el lugar que te guardé Sin ti se encuentra vacío Sin ti se encuentra vacío Con vos quiero vivir, mi amor No pienso a nadie entregar No pienso a nadie entregar Nada más que solo a ti Es el lugar más sagrado Que con vos quiero vivir Me desvelo al conservar Y de cuidarlo me empeño Si un día vienes conmigo Allí juntos viviremos Mi bien te pido por Dios Que vengas pronto conmigo El lugar que te guardé Sin ti se encuentra vacío Música Fue esa Gi miguelo Música Ojetecito Mujetecito ¡Y suenan los tacos! ¡Esa! 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 Mujetecito ¡Esa! 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 Ardientemente besé tus labios aquella noche Y las estrellas fueron testigos de nuestro amor Y nuestras almas se unieron juntos en largo sueño Este poema hoy yo te ofrezco de adoración Caridas noches recuerdas niña que compartimos Inolvidable sería ese jardín de amor Ahora felices pasé contigo, nunca me olvido Entre suspiros tu pecho amante me cubico Que te amo tanto, tú sabes bien ¿Cómo es posible que tú te olvides de aquel ayer? Para todos ustedes, ansias Si yo pudiera tenerte y amarte con devoción Que bello serás mi vida, ser dueño de tu pasión Tu gracia incomparable tiene todo lo mejor En tus ojos mil suspiros te brindan gotas de amor Mi alma te adora tesoro mío Hora de astillos paso por ti Guardan celosos tus labios rojos Guardan celosos tus labios rojos Todo el encanto del frenesí Ven a mi lado para adorarte Ansio tenerte con devoción Y mientras duerman tus negros ojos Te va arrollando mi corazón Música 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 Y quisiera pasar otra vez Esta noche junto a tu balcón Compréndeme ya no puedo más Porque estoy que me muero de amor Bésame, bésame corazón Que sin ti ya no puedo vivir A tu lado solo quiero estar Porque así dejaré de sufrir Seguimos cantando No te vayas, yo te quiero Si nada ha pasado entre los dos No es posible mi vida Que te marches así Pero si tú me dices Que ella no me quiere Tendré que acostumbrarme Vivir sin tu querer Te pido pienses un poco Que yo te quiero Que al dejarme solo Tan triste viviré Si me faltan tus besos Y tus tibias manos Ya no habrá de alegría Por siempre sufriré Amor Amor No me abandones Si tú Sabes que te amo Si no estás conmigo No encuentro alivia mis penas Si no estás conmigo No encuentro alivia mis penas Te pido pienses un poco Que yo te quiero Que al dejarme solo Tan triste viviré Si me faltan tus besos Y tus tibias manos Ya no haya alegría Por siempre sufriré Amor Amor No me abandones Si tú Sabes que te amo Si no estás conmigo No encuentro alivia mis penas Si no estás conmigo No encuentro alivia mis penas Gracias, amigo Gracias, amigo Acá el amigo nos estaba pidiendo un balzadito, si puede ser ¡Haremos! 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 Espectacular, los bailarines, señores. Seguimos, seguimos, seguimos AG Producciones Hace un poco de calor ¡Gracias! 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 Espectacular, espectacular señores los bailarines Seguimos cantando señores AG Producciones Aquella tarde de otoño jamás No olvido cuando mi ser te entregué Vivo sufriendo en el mundo sin ti Te juro mi amor que nunca olvidé Bajo aquel ceibo sombrío los dos Nos besábamos con ansia pebril Y el perfume de tus besos quedó Tus labios fueron fragantes y sostén Tanto tiempo hace que no te encuentro, bella mujer Pero eso no importa porque delira mi corazón Y decir tu nombre es imposible Tú sabes bien Y no he de olvidarte porque fuiste mi primer amor Tanto tiempo hace que no te encuentro, bella mujer Tanto tiempo hace que no te encuentro, bella mujer Pero eso no importa porque delira mi corazón Tanto tiempo hace que no te encuentro, bella mujer Y decir tu nombre es imposible Tú sabes bien Y no he de olvidarte porque fuiste mi primer amor Señor, Señor, Señor Música 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 ¡Viva! 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 ¡Espectacular, señores! Los aplausos, los aplausos para estos amigos que nos ha hecho en el aguante hoy vamos a ir despidiéndolos ya ya se viene otro conjunto así que les renovamos los aplausos y les vamos a regalar la yapa seguimos cantando para todos ustedes ya me voy de tu lado mi amor ya me voy de tu lado mi amor te prometo que volveré porque llevo de ti lo mejor te lo juro que no olvidaré hoy me alejo de ti bella flor con tristeza tengo que partir mi destino siempre deambula no quisiera y me tengo que ir te pido mi dulce bien que me esperes por favor aunque distante yo esté estaré pensando en vos muy pronto he de volver para estar juntito a ti y ya nunca me apartaré de tus brazos cuñata último te brindas señores y ya no me apartaré de tus brazos cuñata te pido mi dulce bien y ya no te pido y ya no te pido de tus brazos cuñata que te pido te pido Hoy me alejo de ti, bella flor, con tristeza tengo que partir Mi destino siempre deambula, no quisiera y me tengo que ir Te pido mi dulce miel, que me esperes por favor Aunque distante yo esté, estaré pensando en vos Muy pronto hay de volver, para estar juntito a ti Y ya nunca me apartaré, de tus brazos cuñata Ahí estamos señores Los aplausos, los aplausos para Gabriel Correa AG Producciones Gracias por ver el video